Cumbia Cumbia Ya la escuchaste en una rola con tambores, con trompetas y una hermosa letra Cumbia Inicia con tambores Baila la doxa Cumbia 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 Pero que Sabor Sabroso Bueno, Padrín Sabroso Cumbia Cumbia Como la madre del estado de mi compadre Calirrupa Como dicen Así Perpillones o Morros Cumbia De esa llave de famosa iguana Histórico de Nueva York Igualita Hasta el cielo Siempre contigo Cumbia 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 Llegaron magníficos en la cumbia Llegó magnífico Logo, logo, logo Allí García Estoy enamorado De una linda colegiala de deportivo Para el ferrovis Y su chico haciendo El famoso quilosito Para Cherokee Y toda la banda Lo famoso Cumbia Cumbia Como la azúcar y miel Dulce Cumbia 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 Parz palabra F Cumbia 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 El más poderoso Para el famoso Los más poderosos cuadrotes, porro diablo, cha-cha-cha. Llega el famoso Renato, el Mario Rafael, el Pati, el Juárez, el Rando, el Chupintas. Y toda la banda, el más famoso, los diálogos, los diálogos, los diálogos, los diálogos, los diálogos, los diálogos. Escúchame, con favor de la cunidad. Como dice el más poderoso, el más poderoso, el más poderoso, el más poderoso. Llegar a los extremos de Avaluca El blanco y sangre yernos de Rivera El famoso Riggi De Gennaro de Feria, Javi, te ven contigo Famoso Estoy enamorado De una linda pancilla De una linda pancilla De una linda sin mirar de amor Mil veces le besas Como la baila mi perrito Y de esa cera del sabor Ha quedado Dulce Como el azúcar y miel Dulce Como el letar de un clave Dulce Como el azúcar y miel Dulce Como el letar de un clave El romántico de la cumbia Famoso Como el letar de un clave Dulce Como el azúcar y miel Tráigame una lupa, tráigame una lupa No quiero matar nicotas Segunda sin mandor Esa prueba de los huevos de los cuerdos Viva de la dieciséis Están amigos La ferretera Lo dice Chucho Para el cuerdito Toda la barra con famoso Dulce 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 mi amor Dulce Enamorado De una linda Dulce Se te hubiera conocido De seguro te calonizaría Pero como no te queremos un santo Antes pedimos A la virgencita que te cubre con su mato Dulce Como el azúcar y el famoso pato Dulce Y sus angelitos sin amor contigo Dulce Estúl Como el azúcar y el linda de un clave Como el azúcar y el visto recién velas Ya nos acompaña el jovenazo El jovenazo Como el azúcar De San Pablo del Mar de Tlaxcala Y enero internacional están amigos Como el azúcar El amor, amor más poderoso Amor, amor, cero De golito, de la iguana, de la lupita Pamochita La guichola Y el doxer contigo Para los famosos iguanos A los doyos, violín, violín, inésor E iónica, sacas de cenacico Ya llegó el famoso Kiki Richa Y el bicho y mi doble R que hoy Nos acompañan, sí señor Bienvenido